...nota de todos los ministros de salud y acompañando organizaciones y a sociedades científicas y civiles en pos de pensar que en este contexto de crisis es imposible pensar no tener un rol de rector del Estado. ¿Y en qué certeza tiene respecto a este tema? Bueno, la verdad que certeza es que tenemos lo que correspondió a la información del boletín oficial en donde hay un cambio hacia una secretaría en la órbita del ministerio que ahora también se llama Ministerio de Salud y de Desarrollo Social pero que hay una única ministra que es la ministra Stanley y que el área de salud queda relegada a desarrollo. En el día de ayer también circuló que algunos refuerzos de las áreas de seguridad venían de fondos que se habían recortado de salud, de trabajo e innovación. Así que nosotros hemos pedido una reunión con el secretario de salud, ex ministro de salud para el lunes 17 en donde vamos a ir todos los ministros para tener lo que usted me preguntó, una certeza de saber qué programas van a continuar qué recortes se van a hacer y tener la posibilidad de una previsibilidad que sería cómo organizarnos frente a las situaciones que no se van a garantizar para que podamos adecuar las compras y la inversión en salud. Y por otro lado hemos pedido una entrevista con la vicepresidenta ya que en el ámbito de su agencia está todo el programa Incluir Salud. Este programa Incluir Salud que era antes de la órbita del Ministerio de Salud que ha dejado una deuda del 2017 que no se ha pagado y que pone en juego y en riesgo el traslado, los centros de día, los centros de diálisis y las drogas de alto costo. También en eso necesitamos sentarnos para que alguien nos diga no vamos a garantizar esto, haremos por supuesto los reclamos pertinentes pero también poder estar trabajando porque básicamente es un área que tiene mucha sensibilidad el área de discapacidad, el área de diálisis y el área de personas que tienen problemas reumatológicos u onco-hematológicos. ¿Tema vacunas? Tema vacunas, estamos con lo que habíamos anunciado hace varios meses no tenemos cantidad suficiente de menveo, hicimos una postergación de los 11 años tuvimos una entrega ahora hace una semana atrás esta entrega ya casi se está acabando y no tenemos fecha de nueva entrega así que también seguramente el 17 estaremos interpelando al secretario actual para que nos comente si vamos a tener dosis para completar este año para poder cubrir los niños menores de dos años. En definitiva la preocupación de cambiar de rango al ministerio es por el tema de programas que pueden discontinuar y por la baja de recursos. Absolutamente, en realidad no es un tema de maquillaje como por ahí se planteó que era exactamente lo mismo. Primero, digo, el ministerio tiene un rol del Estado y tiene una serie de atribuciones, de funciones y de misiones de las cuales es garante de todo el país digo, para que a veces se entienda hay provincias que tenemos mucha independencia en los proyectos de salud y hay provincias que dependen mucho del Estado Nacional en este contexto fue la mayor preocupación y por otro lado, como hay una fusión también de secretarías y hay una coincidencia en algunas secretarías que tiene desarrollo con el Ministerio de Salud también puede peligrar el trabajo de personas que estaban trabajando en el Ministerio de Salud siempre he entendido como que a veces la gente piensa que los ministerios de salud son solo burocracia y gente que no tiene un rol sin embargo, pensemos que para muchos de los eventos que tuvimos en este país, como las campañas de dengue las campañas de gripe o las situaciones de emergencia de hecho vamos a una campaña en breve, ahora en octubre este Estado es el que es garante de articular muchas de las políticas que permiten que nos entrelacemos entre las provincias y que si hay alguna diferencia en cuanto a recursos a recursos humanos o infraestructura es el Estado Nacional el que acompañaba a las provincias Ministra, concretamente ¿qué importancia tiene la inauguración de este tomógrafo? no solo para la ciudad, sino para toda la región bueno, nosotros hoy estamos muy contentos más allá de este traslado de la fecha básicamente porque es el primer tomógrafo para la región del Nodo Rafaela y este tomógrafo yo quiero aclarar que viene después de una planificación de toda una estructura en salud digo, cuando uno va y recorre a veces muchas localidades nos costó que la gente no te pida quiero un tomógrafo, quiero el mamógrafo como siempre pasa y uno logró hacerle comprender al equipo de salud y también a las comunas y a los municipios que en realidad uno necesita trabajar en red y poder definir estratégicamente cuáles son los polos o cuáles son los hospitales priorizados en este caso yo celebro que hubo en su momento un rol, digamos, de planificación en la era de Hermes Wiener que planteó a Rafaela como un lugar que debía ser, digamos, recategorizado para ser un hospital nodal y un centro de referencia en eso trabajamos muchísimo tiempo digo, el tomógrafo llega hoy con una guardia de la cual no hay quejas con una guardia potente que puede categorizar pacientes de nada sirve tener un tomógrafo si uno no tiene el recurso humano que va a atender en la emergencia si no tiene adecuado el sistema del 107 que permite el traslado que permite la categorización de cómo estabilizar un paciente y llevarlo y también el recurso humano que permita interpretar lo que uno saca de tomografía para que la gente entienda si no tengo un experto que me lea que pasa en la cabeza podré tener la foto pero voy a ser derivado igual para que otro mire la foto entonces nos parece que este es el contexto en el cual llegó este tomógrafo por eso la alegría no es solo del tomógrafo es del crecimiento impresionante que está teniendo este hospital de Rafaela y cómo se está posicionando la región Ministra, ¿sería una estimación de cuánto sería el...